Hola mis corazoncitos verdes, mis corazoncitos bonitos, bienvenidos a su canal Mi Sueño Verde quien les habla Ángela Zúñiga, primero que todo quiero saludarlos, espero que estén muy bien les mando muchos besitos y muchos abracitos, que Dios me los acompañe siempre y el día de hoy quiero invitarlos a que me acompañen en este recorrido y quiero mostrarles mi jade enredadera que floreció espectacular estoy muy contenta, es primera vez que nos regala flores y pues quería enseñárselos miren que preciosura díganme si esto no es una cosita muy muy hermosa miren que espectáculo de flor es hermosa su flor, es espectacular, es preciosa miren ay me encanta esa textura de esa flor, me encanta, estoy enamorada yo no pensé que nos fuera a florecer tan pronto miren que linda y escuchan como suenan mis zonajeros de bonitos y y ex Escuchen como suena de bonito. ¡Qué preciosura! Hacerse aquí en las tardes es muy bonito y muy agradable por el sonido de los zonajeros de viento. Hacerse aquí en las tardes. Miren cómo se ve de lejos, cómo se ve de lejos de bonita las flores de color naranja. Y por aquí un hermoso pajarito nos hizo nido, en este momentito no está, pero miren, ahí tiene sus huevitos. Miren qué hermosura. En estos días no voy a poder echarle agüita a mi lechito para no afectar los huevitos del pajarito. Miren cómo suenan de bonito mis zonajeros. Cuando ventea más duro. Escuchen cómo suena bonito. Yo muevo este porque este sí casi no suena. No sé, voy a tener que corregirlo. Ya las ranitas empezaron a cantar. Por aquí tengo un pinito romerón. Una palma. Bueno, y muchos arbolitos más. Este es un samán que está creciendo muy bonito y muy saludable. Miren cómo está de bonita mi pluma de indio. Amarilla. Está muy, muy bonito. Estos romerías están muy bonitas. Bueno. Los arbolitos están muy saludables. Muy bonitos todos. Las bromelias. Miren esta bromelia qué bonita. La florecita es muy linda. Creo que quedó muy bajita. Me va a tocar reubicarla. Me va a tocar reubicarla. Me va a tocar reubicarla. Bueno. Y continuamos por acá. Ese recorrido se los había hecho antes, pero quiero que vean cómo va todo. Por aquí hay un brillito tomando agüita. Este es un bebedero para abejitas y para bichitos, para maripositas. Por eso tiene piedritas para que no se ahoguen. Y miren qué lindo el brillito. Por aquí tengo más bromelias. Por aquí tengo más bromelias. Están muy bonitas. El estanque en la parte de abajo. Miren esta bromelia que linda su florecita. Noa, venga para acá. Noa. Noa, venga para acá. Noa, venga para acá. Allá no. Por aquí está la flor de la heliconia cortina de humo. Por ahí anda la loca y no va corriendo. Y jugando. Por acá tenemos una Gaby. Está... Pues... Hace poco lo sembré. Hace por ahí un mes. Escuchen las ranitas. Esta hora empiezan a cantar las ranitas. Por aquí tengo más agaves. Por aquí tengo un sin vidrio. Que hace ratico que progresió. Por aquí está la señorita Noa. Oliendo todo. Yo les digo que Noa parece un mini pic. Que es mi mini pic negro porque hace como una cerdita. Bueno. Este es el estanque de la rana. Que muchos de ustedes ya lo conocen. ¡Ay! Casi se me cae el celular. Por aquí tengo una plantita de cola de caballo. Por aquí tengo una pluma de indio. Que está floreciendo. Y por aquí tengo una hermosa bromelia. Miren qué flor tan bonita. Miren qué linda su floración. Bueno. Este es el estanque. O el charco de la rana. Que ustedes ya lo conocen. Esta es la mata de guadua. Miren cómo está de bonita. Cómo está de grande. Tiene unas guaduas supremamente grandes. Súper gruesas. Estamos muy contentos. Muy saludables. Y súper grandes. Por acá tengo un letrerito. Que ustedes saben que me gusta muchísimo poner letreritos. Y dice. Hola. Soy la guadua. Soy el refugio de pajaritos. Atraigo la flora y la fauna. Enriqueciendo el ecosistema. Capturo CO2. Y contribuyo al cambio climático. Estos letreritos los hago yo. Para que cuando las personas vengan aquí a la. A la finca pues. Se lleven un recuerdito. La idea mía es crear conciencia en cada persona que llegue aquí a la finca. Entonces pues. Nada. Mis corazoncitos. Ustedes saben que. Todo esto ha sido sembrado por nosotros. Que siempre repito lo mismo. Pero pues. Es la verdad. Y miren como está de bonito todo. De grande. De verde. He estado trabajando mucho. Cuidando muchísimo. Todo. Limpiando. Hemos estado limpiando. Regando las plantitas. Los arbolitos. Sembrando nuevas plantitas. Entonces. Miren como está todo de grande y de bonito. Miren. Miren. Miren que bonito. Miren. Miren que bonito. en el medio de potreros porque como ustedes pueden ver todo esto es deforestado son potreros no se ven arbolitos no se ven sin arbolitos aquí en nuestra casa y los vecinos también tienen unos arbolitos allá pero el resto miren miren que linda que danza me encanta ver como danza la guagua con el viento me están picando los zancudos miren que esto ya es un bosquecito los árboles y las plantas han crecido mucho desde la última vez que les hice video estuvimos en esta parte de la finca limpiando pero bueno esto se los enseñaré en otro video porque me quedaría muy largo el video pero miren toda esta parte estuvimos trabajando limpiándola este es otro caminito para bajar al bosque de las hadas esa es otra parte que se las enseñaré después esa parte casi no tiene arbolitos todos están pequeñitos por acá me floreció una maraca esta no había florecido antes miren ya está muy grande frondosa y ya empezó a florecer miren que tranquilidad la que se siente miren por aquí se hambre una planta de otra variedad de antorcha otra heliconia muy bonita cayó súper bien súper saludable por aquí tengo muchas palmitas tengo un arbolito de la flor de cera para mi amiguita Solángel muchos saludos que me pidió que le hiciera video de la orquídea silvestre pues cuando fui a ver ya la floración se había acabado como es silvestre es una plantita muy delicadita su floración no dura nada entonces no alcancé a hacerle video mis disculpas que no alcancé para una próxima la tengo pendiente y te te enseño la la floración bueno para los que me están viendo por primera vez todas estas plantas de aquí las he sembrado yo estos arbolitos entonces lo que estoy haciendo es mostrarles el progreso de cómo va todo cómo está creciendo esta es una costilla de Adán miren qué bonita una mostera deliciosa niñas religiosas no vayan a pelear ya juegan todo el día les muestro por aquí tengo un arbolito de nuez de macadamia miren qué bonito que está una palma payanés tengo varias palmas reina Isabela areca miren qué delicia todo tan verde tan sanito tan bonito por ahí anda el colibri también como a él le encantan estas flores de acá estos helicones antorcha entonces ahí está está paradito en una raminita pero desde aquí no lo alcanzo a a grabar estos son unos unos andamiecitos que yo hago para colocarle enredaderas la idea mía es que se crezcan que las enredaderas crezcan y tapen todo el la pirámide pues que hice en bambú para que quede como un túnel para cuando no pase muy bonito andan varios colibri esperando bueno escuchen las ranitas qué bonitas eso es una palma de iraca por aquí tengo también una ceiba está pequeña pero bueno viene creciendo por aquí tenemos unas plantas de alocasia black magic miren qué bonita la rana se está tapando con tanta planta que yo sembré más palmitas muchas masitas más miren qué linda está el con tiene una flor espectacular por aquí tengo por este lado sembrado anturios esta es una palma botella esta es una palma botella miren 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 como está grande y de bonita aunque estoy un poquito triste porque a las palmas las está afectando un bichito no sé qué es y ya nos murió una que estaba súper grande arriba y he visto por muchos lugares que se han muerto palmas y yo pensaba y yo pensaba que a la palma reina Isabela no la afectaba y en estos días vimos unas palmas muertas de reina Isabela entonces me da mucho triste hace mucho miedo que que se me vayan a dañar las mías bueno por aquí tenemos más bromelias miren qué bonitos por aquí tenemos la copa de oro o botón de oro que le llaman que ya se subió mucho mucho al andamio y está muy bonito en estos días estuvo súper florecida muy bien bueno por aquí tengo esta florecita miren qué linda sino que como ya está tardecito como siempre y como he sembrado tantos arbolitos pues ya se ve más oscurito este es otro letrerito que dice enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida ay les cuento también que hay muchísimas maripositas por toda parte se me contenta por donde uno haya hay maripositas escuchen como suena el colibrí hay varios colibrí y se están peleando por territorio escuchen así hacen ellos para advertirle a los otros que esta flor o que esta planta es de ellos son súper territoriales como está bonita esta flor por aquí anda otra mariposita les voy a mostrar un poquito de la parte de abajo que limpiamos porque tenemos nuevos arbolitos para sembrar entonces limpiamos y pues para organizar y los que ya están pues para cuidarlos para que no el pasto y todo eso no se los vaya los 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 ahoga los asfixia entonces limpiamos tengo varios arbolitos sembrados en la parte de abajo esto era totalmente pasto y un helecho que no deja salir nada todo lo asfixia miren como está bonito de verde tengo muchos guamos miren como se ve la parte desde abajo lo que ustedes alcanzan a ver en la parte de allá no sé si lo puedan ver bien es la parte que yo le llamo bosque de las hadas pero abajo esta parte de acá arriba tengo que hacerle un videíto después por aquí tengo más liconias esas liconias a mí me encantan me parecen preciosos preciosos divinos guamos nacederos tengo muchos arbolitos por allá está Santiago matando columpio estas florecitas también me parecen preciosas tienen muchas florecitas continuemos esta es una planta de flor de jamaica en este momento ya cerró sus flores y ya en la mañana abre sus flores mil lindas y en la tarde la sierra aquí está la flor cerrada pero es una flor fucsia muy linda es grande por aquí pues ustedes saben que a mí me gusta colocar en los arbolitos plantitos tengo elechitos y tengo una orquídea torito por acá tenemos un elecho cuerno de alce y por aquí tenemos otro letrerito que dice tomar agua nos da vida tomar conciencia nos da agua por aquí tengo ginger rosada que está abriendo miren que bonita apenas empezó a abrir su florecita y la de ahí al fondo es roja pero no sirve aquí tengo muchas plantitas sembradas y quería mostrarles esta belleza que me floreció acá una bromelia que cuando yo estaba sembrando estas plantas la coloque allí porque pues como habían poquitas plantitas todo estaba pequeñito se veía que quedó que estaba muy bien ubicada ahorita han crecido mucho y quedó perdida entre tanta flor y tanta plantita bueno este es el bebedero para aves este lo hice con ladrillitos la idea es que se llene de murillitos y se ponga así de albecito aquí tenemos un jade macho y este es el bebedero yo siempre le coloco piedritas por si cae algún animalito una mariposita o una abejita pues se pueda subir a la piedrita y no se ahogue esta es otra clase de heliconia por aquí tenemos centavito miren como sabe bonito este arbolito que se ve aquí es un arbolito del árbol de la cruz por aquí tenemos más plantitas la cuna de moisés una palma payanés miren que bonita que está y una palma reina isabela y la que está al fondo fue la que les mostré ahora la palma botella miren como se ve todo de verde de bonito está súper grande todo súper bonito súper frondoso estoy muy contenta este resucitado estaba súper pequeñito y no tenía ojitos y miren como tiene ojitos ya muy lindo me encantan esas tonalidades tiene unos colores espectaculares muy bonito por aquí tengo otra palmita otro arbolito de la cruz yo sembré muchísimas plantitas entonces ahora que están creciendo se ve muy bonito muy verde todo por este lugar tenemos una margarita y una penta que quedó por ahí escondida por aquí tenemos otra penta yo estuve trabajando la semana pasada la antepasada limpiando toda esta parte porque mi esposo limpia con la guadaña pero pues como yo sembré tantas plantitas juntas no se puede meter guadaña entonces toca limpiar a mano porque él dice que como yo tengo plantas árboles de 2 centímetros que él no los reconoce y me los daña entonces que después yo le alego por mis arbolitos y es verdad porque yo sé cada lugar cada arbolito pequeñito entonces sí es complicado miren en tantas estas tonalidades de esta flor esta planta no sé como se llama pero es preciosa y esta es la verbena morada que la sembré para las maripositas de hecho por ahí hay una mariposita estoy feliz porque hay muchísimas mariposas blancas amarillas hay unas negras espectaculares hay la mariposa ojo de búho creo que es que se llama sí la grandotota es espectacular hay varias hay unas que son todas cafecitas y hay unas que cuando abren sus alitas para alzar el vuelo son como moraditas o azules hay muchísimas mariposas no es el nombre la que sí no he podido ver es la mariposa monarca esa sí no la he podido ver aquí en mi finca miren este anturio como está de bonito y este anturio cuando yo no sabía yo lo sembré directamente en tierra de hecho todos los anturios que tengo para este lado son sembrados en tierra y miren que también en tierra se da porque miren como están de lindo saludable florecido todos estos anturios que están acá atrás también están sembrados directamente en tierra y miren no tienen ni palo podrido ni nada y miren como está de bonito por acá tengo unas orquídeas unas epífitas sembradas en el tronco de este arbolito tengo un centavito en canasta un letrerito que ustedes saben que me gusta mucho hacer letreritos este dibujito lo hice yo es una manito del ser humano y una ramita una manito del arbolito una ramita y dice tú me cuidas yo te doy sombra y oxígeno es el pacto el pacto del hombre con la naturaleza ahí me perdonan por el dibujo porque no soy muy experta dibujando por aquí tengo unas cunitas de Moisés pequeñitas que ha sido un proceso porque esta parte era súper súper reseca como no habían árboles entonces siempre ha sido un proceso con todo pero ahora todo está muy bonito tengo en esta parte también muchos arbolitos creciendo estos son guamumachete este que es acá arriba es un eucalipto que si lastimosamente no son muy buenos para la tierra pero pues nosotros en el afán de sembrar en ese tiempo no teníamos muchos arbolitos no teníamos mucho conocimiento sembramos como cinco eucaliptos me dicen que los corte pero pues ya están muy grandes y la verdad me da pesar yo pienso que todo es equilibrio y pues tengo muchas plantas sembradas alrededor de él sembré muchísimos guamos que son benéficos porque sueltan mucha hojita mucha capa vegetal entonces yo pienso que todo debe ser equilibrio pienso que posiblemente tengo la esperanza de que no afecte mucho estos son delitos arros que en el video anterior se los enseñé estaban súper pequeñitos y ahora están grandes y frondosos este guamito de aquí también estaba pequeñito ya está muy grande muy bonito hay muchos zancudos por aquí tengo más plantitas hay hay demasiados zancudos que ya está tarde estos son arbolitos de urapa este ya va a mudar sus hojitas y el día ya recién las mudó entonces está muy bonito por aquí tengo otra estructura a esta le sembré una enredadera quinceañera pero la verdad es que está muy lento su crecimiento primero se me va a caer la estructura de aquí a que que suban las plantas este arbolito este arbolito no sé cómo se llama me parece precioso le encantan los pajaritos lástima que el celular hasta ahora no me ayuda mucho no enfoca bien para que lo pudieran ver de cerquita miren cómo ha crecido todo ya uno camina bajo la sombra de los árboles todo está muy bonito las plantitas de este lado imagínense qué hace que limpie y miren ya otra vez está creciendo todo el pasto miren cómo está creciendo ya hay que volver a limpiar este es un resucitado pero pues en este momento no tiene flor por acá tengo otra cuna de Moisés aquí tengo la aquí recicle con las manos que cambiamos no quise que fuera a contaminar y pues con él hice lo tapamos y hice uno este inicialmente era para los pajaritos un bebedero pero como a ellos no les gustó entonces le coloqué una plantita de lotito ya ha florecido muchas veces ya se las he mostrado anteriormente florecida por aquí coloqué muchas promelias melenas este es otro árbol de eucalipto una rosa de cristal miren miren cómo está bonita miren qué hermosa esta montera preciosa es la única que tengo así de esta variedad es como crespita yo no sé me parece tan preciosa está súper linda súper verdecita por acá tengo otro lichito este es un arbolito voluntario es un arbolito es un cucharito ahí lo dejé por acá tengo un jazmín ay miren que la mariposa ay se fue hay unas mariposas súper grandes divinas bueno la mariposa abuja aquí está floreciendo el jazmín miren cómo está de bonito mi helecho este helecho no sé cómo se llama pero es hermoso no es el helecho sarro es otra clase de helecho pero es precioso sus hojitas son súper gruesas divinas parece plástico esta plantita salió aquí yo limpié todo y ahí las dejé son plantitas nativas me imagino yo estoy muy contenta porque de verdad que ya con el tiempo se empieza a ver que el esfuerzo que uno ha hecho ha valido la pena porque ya empieza a salir arbolitos nativos y zancudos también hay muchos zancudos muchísimos zancudos todas esas plantitas ustedes saben que yo me he metido por el barranco y las he sembrado todas esas plantas todos estos árboles todo esto ha sido sembrado por mí miren cómo está este árbol de grande de bonito les cuento les cuento que esto aquí era un barranco es un barranco pero era impresionante porque era súper reseco uno no se podía parar porque era una tierra así súper dura o sea como era tosca era una tierra que uno se paraba y se resbalaba era impresionante y ahora miren lo que me gusta la cantidad de hojas que hay en el piso gracias a los guamos y miren cómo ha cambiado la vegetación ya mis plantas están muy bonitas porque ellas le le proporcionan nutrientes entonces es muy bonito todo en la parte que pueden ver ahí abajo yo ya les he contado que tengo muchas guaguas sembré como 7 plantas de guagua y les cuento que está súper delgadita por falta de luz pero está larguísima ya tiene por ahí 4 o 5 metros porque eso ahí abajo yo les he grabado ahí abajo entonces es bien hay por ahí unos 4 o 5 o 6 metros no sé de precipicio pero yo me meto por la parte de abajo y sembré mi guagua y hace poco me metí la boné y está muy muy bonita la guagua está delgadita pero está está muy larga miren esta paz ay me picó un zancur lo que sí es que sí hay muchísimo zancur este es un árbol de de guayacalila miren también como está de bonito y de grande hay una nube de zancur impresionante me están picando allá al fondo se alcanza a ver la luna les voy a mostrar les voy a mostrar esta plantita que tengo aquí ah bueno este es un lirio doble naranja hermoso lo aboné y está súper bonito esta es la ginger roja también está muy bonita este es un arbolito de anón no sé si no está tan bonito esta palmita hace tiempo que la tengo y ahí está ni para adelante ni para atrás hay plantitas que han progresado y otras que no tanto pero bueno hay que tener paciencia y entender que la tierra estaba muy degradada para los que están viendo por primera vez el video los invito a que se suscriban a que le den me gusta y compartan que me apoyen que estamos para de esta manera poder seguir compartiendo con ustedes y todo lo que se ha hecho aquí en la finca todo ha sido con mucho amor con mucha dedicación esto fue algo que hemos hecho mi esposo y yo entonces ha sido un proceso muy bonito la mayoría de árboles tienen ocho años siete ocho años todos estos árboles grandes que ustedes ven aquí tienen ocho años siete años entonces ha sido muy lindo en el canal tengo el video del antes y el después para que vean el cambio para que vean cómo era esto antes los invito para que se suscriban la idea de crear este canal fue porque yo quería compartir con con más personas de que se animen de que si se puede de que nunca es tarde que que uno puede hacer su sueño realidad y podemos hacer algo por el medio ambiente porque siempre me he preocupado mucho por el medio ambiente y eso era lo que yo quería planta un árbol siembra conciencia estos letreritos ya están viejitos entonces ya están empezando a borrar me toca retocarlos por aquí tengo un aljibe hecho con llantas pues es para una materita ahí tenía una gerbera pero no no ha querido progresar las plantitas las jaboné la semana pasada pero tengo que retocarlos echarles tierrita porque están muy feitas y por aquí hice una mariposita y la escribí eres libre de volar y me pico un shankun así como se alcanza a ver el frente todo eso así era esto los invito para que de verdad se acerquen y busquen y busquen el antes y el después y ahí se van a dar cuenta como era esto antes miren por aquí está la señorita ¿no? que encuentra guamas secas y a ella le encanta jugar con eso y molestiarla y se hace y se hace la loca la que no es con ella no queda así señorita vea se va a dañar los dientes vea señorita ¿usted qué está haciendo? ¿usted no le da pelo? salude diga hola diga hola hay muchos zancudos demasiados se me acabó el repelente bueno y como ya está tan oscuro y como hay tanto árbol miren como se ve ya de oscuro entonces yo creo que lo dejamos por aquí los quiero mucho les mando muchos besitos muchos abracitos que Dios los bendiga siempre espero que disfruten tanto este recorrido como lo disfruto yo después les seguiré mostrando que pasen una feliz y bendecida noche y muchas gracias por esos hermosos comentarios que me hacen gracias por apoyarme gracias por estar siempre ahí hay muchas personitas especiales que llevo en mi corazón y que me alegra mucho siempre leer sus comentarios no dejen de comentar escribir qué les pareció si ven que se ha cambiado mucho pueden ver el video anterior de este recorrido y se van a dar cuenta que los árboles están súper grandes muchos besitos muchos abracitos chao hasta pronto hasta pronto chau 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 Gracias por ver el video